Y abrimos el capítulo de 26 Planeta hablando del cambio climático y los jets privados, porque un estudio reciente de la mano de Greenpeace ha arrojado como resultado que España es el cuarto país de la Unión Europea que genera más contaminación con el uso de vuelos privados, de jets privados. De hecho, este estudio ha arrojado también que en los últimos tres años Europa registró más de un millón de vuelos privados, los cuales emitieron un total de 5.377.851 toneladas de CO2. Por este motivo, la organización ha pedido la prohibición de los jets privados para frenar este despilfarro energético de lujo, así lo llaman. Según indica el informe, el 55% de los vuelos en jets privados en Europa en 2022 fueron cortos o ultracortos, con menos de 750 kilómetros. Trayectos que podrían haberse realizado en tren o en ferry, sin grandes incrementos en los tiempos de viaje. Alrededor del 15% también fueron los vuelos inferiores a 250 kilómetros, lo que llama aún más la tensión. El aeropuerto de Palma de Mallorca fue el que tuvo el mayor tráfico de aviación ejecutiva, seguido por Ibiza. Ambos ocuparon el noveno y décimo lugar en Europa, respectivamente, en números de movimientos. Y desde el primero partieron 7.932 vuelos privados, mientras que desde el otro lo hicieron 6.606. Y desde, por ejemplo, Madrid-Barajas, 6.237. La ruta Ibiza-Palma de Mallorca se situó entre las 10 con mayor tránsito de aviones el año pasado dentro de la red de Eurocontrol de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. Greenpeace denuncia en esta oportunidad que los jets privados no están regulados en la Unión Europea y están excluidos de la legislación comunitaria que aborda justamente las emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de que son la forma de transporte más contaminante, derrochadora de energía y menos equitativa por pasajero y kilómetro, esto es algo de lo que detalla este informe hecho por Greenpeace, en el que por supuesto se destaca que España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor contaminación por el uso de vuelos privados. Greenpeace Greenpeace